Música Estamos terminando un panel de decanos con alumnos de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que un intercambio muy productivo, muy fructífero, muy enriquecedor, tanto para los alumnos como para nosotros, en el sentido de poder intercambiar pareceres respecto de la importancia de la universidad pública en general, de la enseñanza médica en singular. Música Pudimos tener contacto con un montón de personas que nos podían dar su punto de vista, desde otro lado, como decanos, más allá de escuchar constantemente a nuestro decano, que nos brinda la posibilidad también de expresarnos a nosotros. Estuvo muy bueno que podamos preguntarles a los demás decanos y obtener su punto de vista acerca de estas temáticas. Bueno, la verdad que es una experiencia muy buena en el sentido de por ahí comparar y ver que el proceso por el que estamos pasando nosotros también lo están pasando otras universidades o lo pasaron en su momento, que bueno, como toda carrera que empieza con una modalidad nueva genera en su principio resistencia, pero de todas formas es un modelo el que se está implementando, que es innovador y que está dando buenos resultados y está bueno por ahí saberlo de gente como ellos que hace tiempo que está trabajando en el tema. Lo bueno de todo esto es saber que ellos nos acompañan siempre y que a la vez de que nos comparan, porque nosotros estamos inseguros al ser estudiantes y ser los primeros, que todo el tiempo ellos están detrás nuestro viendo nuestro progreso y que no estamos solos y eso es una seguridad terrible y la verdad es muy enriquecedora. Aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo foro de facultades públicas y escuelas de medicina que se realizará en mi ciudad, Rosario, del 25 al 27 de agosto. Estamos trabajando muchísimo por la educación, por la salud, por construir saberes que se pongan al servicio de las necesidades de los argentinos. Así que en este sentido el intercambio con los alumnos nos ha producido una enorme satisfacción y renovamos nuestro compromiso por la educación pública siempre. Gracias por ver el video.